Buenos días, diputadas y diputados, hago uso de la tribuna para proponer modificaciones al artículo 14, inciso E de la ley del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano. Esto es con la finalidad de permitir que dicho órgano tenga una representación ciudadana mayoritaria, que permita que sus decisiones y atribuciones garanticen independencia e imparcialidad en su actuar. Actualmente el artículo 14 determina que la Junta de Gobierno será integrada por A, el presidente del sistema que será nombrado por el Ejecutivo Federal, un representante de la Secretaría de Gobernación, un representante de la Secretaría de Educación Pública, un representante de la Secretaría de Salud y tres representantes del Consejo Ciudadano, estableciendo además que la Junta de Gobierno adoptará sus decisiones por mayoría de votos de los integrantes presentes, lo que permite observar que los representantes del Consejo Ciudadano están en desventaja con el número de integrantes que tienen en la Junta de Gobierno. Por ello, con la finalidad de lograr el equilibrio de dicha representación, se propone que el número de representantes del Consejo Ciudadano se incremente de tres a cinco. Es decir, que la Junta de Gobierno se integre en el inciso E por cinco representantes del Consejo Ciudadano. La presente modificación permitirá mayor equilibrio, análisis y autonomía a la Junta de Gobierno, evitando obviamente la influencia del Gobierno en su vida orgánica. Esperamos contar con su apoyo. Gracias.